Bienvenidos a Salud Vital, el magazín de la Fundación Santa Fe de Bogotá que le permitirá estar al día en avances médicos y tecnológicos, conocer programas y servicios enfocados en la seguridad de nuestros pacientes. También podrá informarse sobre temas de salud que le interesan, lo que necesita saber aquí en Salud Vital. En nuestra sección de noticias, la Fundación Santa Fe de Bogotá recibe certificación internacional del programa de cuidado clínico en reemplazos articulares. El Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá recibió la certificación del programa de cuidado clínico en reemplazos articulares después de haber culminado exitosamente un riguroso proceso de evaluación por parte de la Joint Commission International. Para nosotros este fue un proceso de aprendizaje extenso que tomó más de 10 años y nuestro objetivo y lo era desde un principio era aprender a construir un centro de cuidado clínico y en segunda instancia replicarlo. Nuestra meta con los grupos en que estamos iniciando a trabajar y tenemos aproximadamente 15 grupos trabajando en temas muy bien definidos y distintos es conseguir la aprobación para cinco nuevos centros en el curso de los siguientes tres años. Realmente nuestro sueño es ser reconocido por nuestros pacientes, por sus familias y por las comunidades a las que servimos como un centro de cuidados clínicos en la Fundación Santa Fe de Bogotá. El programa consiste, lo podría uno resumir en una frase general, es en que el paciente reciba la atención más segura y más eficaz posible cuando es operado de un reemplazo articular. Ese es el aspecto general. La parte ya específica del programa es que se trata de un programa de reemplazos articulares de tres tipos, de cadera, de rodilla y de hombro. El programa consiste en que una vez que el paciente es candidato para ser operado de un reemplazo articular de cualquiera de estos tres que mencionamos, ingresa a un proceso estandarizado de tratamiento en donde se tienen en cuenta todos los aspectos clínicos, familiares, sociales, etcétera del paciente y en donde en forma individual de acuerdo a sus necesidades se le hace el tratamiento. Ese proceso de reemplazo articular en este programa tiene una estandarización completa, lo que permite, como dije al principio, darle al paciente la atención más segura y confiable posible. En lo que se traduce esa atención más segura y confiable posible es que los pacientes que se operan dentro de este programa, en esta institución, van a tener la menor posibilidad de complicaciones que uno podría aspirar a tener, la menor posibilidad. Eso es muy atractivo para un paciente que sea candidato para una de estas cirugías que son relativamente grandes, tener la oportunidad de operarse con confianza y con la seguridad de que las complicaciones las estamos minimizando al máximo. La Joint Commission International felicitó no sólo a los directos responsables del Programa de Cuidado Clínico en Reemplazos Articulares, sino a todos los colaboradores de la Fundación Santa Fe de Bogotá, quienes gracias a su esfuerzo y dedicación reflejan el trabajo de la institución en beneficio de la seguridad de nuestros pacientes y sus familias. Conozca nuestros canales de comunicación. Con el fin de crear un mayor acercamiento con nuestros pacientes, la Oficina de Atención al Paciente y su Familia del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá y el Área de Comunicaciones Institucionales de la Fundación Santa Fe de Bogotá lanzaron una campaña para que sus pacientes, familias y visitantes conozcan todos los canales de comunicación a los que pueden acceder y comunicarse con nosotros. La Oficina de Atención al Paciente y su Familia y el buzón de sugerencias son varios de los canales que están a disposición de los pacientes para manifestar inquietudes, dudas o sugerencias. Asimismo, el Canal Vital, la página web y las redes sociales Twitter y Facebook están actualizándose constantemente para brindar a la comunidad información en temas de salud y sobre todo lo que acontece en la Fundación Santa Fe de Bogotá. A continuación, lo invitamos a conocerlos. La Oficina de Atención al Paciente y su Familia está ubicada en el segundo piso del Hospital Universitario, teléfono 603-0303, extensión 5400. Los buzones de sugerencias están ubicados en los puntos de recepción y salas de espera del Hospital Universitario. Visitenos en www.fsfb.org.co. Visiten nuestra página de Facebook www.facebook.com-fsfb.org. Canal Vital, sintonícenos en el Canal 99 en todas las pantallas ubicadas en las habitaciones, salas de espera y puntos de información del Hospital Universitario. En nuestra sección Su Salud, conozca sobre la cistitis y tenga presente algunos tips saludables para prevenir esta afección. La cistitis es una infección bacteriana de la vejiga o las vías urinarias inferiores, causada por gérmenes, por lo regular bacterias que ingresan a la uretra y luego a la vejiga. Estas bacterias pueden llevar a infección casi siempre en la vejiga y esta puede diseminarse a los riñones. La mayoría de las veces, el cuerpo puede deshacerse de estas bacterias cuando usted orina. Sin embargo, en algunas ocasiones, las bacterias pueden adherirse a la pared de la uretra o la vejiga o multiplicarse tan rápido que algunas de ellas permanecen en la vejiga. Las mujeres tienden a contraer infecciones con más frecuencia que los hombres y en muchos casos, estas pueden generarse después de tener relaciones sexuales o al usar un diafragma para el control de la natalidad. Asimismo, la menopausia también aumenta el riesgo de una infección urinaria. Los síntomas abarcan dolor o ardor al orinar, presión o calambres en la parte baja del abdomen, necesidad imperiosa de orinar con frecuencia. La mayoría de los casos de cistitis son incómodos, pero desaparecen sin complicaciones después del tratamiento, que por lo general se trata con antibióticos luego de determinarse a través de un examen de orina y o de un urocultivo, pero este varía dependiendo de la persona y de los síntomas que presenta. Consulte con su médico si tiene síntomas de cistitis, si ya se le ha diagnosticado y los síntomas empeoran, si aparecen síntomas nuevos, en particular fiebre, dolor de espalda, dolor de estómago o vómitos. Tenga presente los siguientes tips saludables para prevenir infecciones urinarias futuras. Tip número uno. Cambios en el baño o la higiene. Escoja toallas sanitarias en lugar de tampones, los cuales algunos médicos creen que llevan a que las infecciones sean más probables. Mantenga su área genital limpia. Limpie sus áreas genitales y anales antes y después de la actividad sexual. Límpiese de adelante hacia atrás después de usar el baño. Tip número dos. Cambios en la alimentación. Tome mucho líquido entre dos a cuatro cuartos de galón cada día. No tome líquidos que irriten la vejiga, como el alcohol y la cafeína. En nuestra sección, el movimiento con vida activa. Aprenda sobre el método Pilates. Hoy le enseñamos cinco ejercicios para hacer en su casa. Hola, hoy vamos a hablar sobre Pilates. Pilates es una técnica mente-cuerpo, como su nombre lo indica, utilizamos todo nuestro cuerpo en esta serie de ejercicios. Sus fundamentos básicos son la respiración, el centro y el control. Esto significa que cada movimiento debe ir acompañado de una respiración controlada. Asimismo, el Pilates centra su atención en el manejo del abdomen y el piso pélvico. También es importante cuidar nuestra estabilidad escapular, manteniendo los hombros alejados de las orejas y también nuestra musculatura de la espalda. Los ejercicios que vamos a ver a continuación pueden ser desarrollados en casa. Recuerde siempre utilizar ropa cómoda para realizarlos. Para iniciar nuestra sesión de Pilates, empezaremos con un ejercicio conocido como el puente o bridging. Para ello nos vamos a acostar boca arriba, con las piernas flexionadas al ancho de la cadera y los brazos estarán en el piso alargados. Este ejercicio se centra en la movilización de la columna vertebral y al mismo tiempo debemos mantener el abdomen ajustado durante toda la ejecución del ejercicio. Vamos a imaginar que tenemos puesta una camiseta con unas rayas horizontales. Inicialmente tomamos aire y exhalando ajusto el abdomen y voy subiendo la pelvis, separando raya por raya de nuestra camiseta imaginaria hasta arriba. Inhalo profundo allí y exhalando voy bajando nuevamente vértebra por vértebra. Alargando la espalda hasta regresar a nuestra posición inicial. Generalmente este ejercicio se realiza con unas 8 o 10 repeticiones. A continuación haremos un ejercicio conocido como 100 o 100. Recordemos siempre que en el pilates la respiración y su manejo es muy importante. Inicialmente acostados boca arriba vamos a levantar una pierna buscando un ángulo recto entre la rodilla y también en la cadera. Inhalamos profundo y exhalando levantamos la otra pierna. Esta será nuestra posición inicial, como si estuviéramos sentados en una silla en el aire. Flotamos ligeramente los brazos del piso. Inhalamos profundamente y exhalando ajustamos el abdomen y marcamos una ligera venia hacia adelante. Iniciamos balanceando los brazos. Inhalando 1, 2, 3, 4, 5 y exhalo 1, 2, 3, 4, 5. Inhalando 1, 2, 3, 4, 5 y exhalando descanso atrás. Nos vamos a acostar boca abajo con los brazos estirados y la frente en el piso. Tomamos aire y exhalando vamos a ajustar el abdomen y levantamos los brazos y las piernas y también la frente. Esta será nuestra posición de inicio. Inhalamos profundo y exhalando abrimos un poco brazos y piernas formando una estrella. Regresamos inhalando al centro. Exhalando abro nuevamente. Inhalando regreso al centro. Exhalando abro. Inhalando regreso al centro y descanso. Recordemos siempre el ajuste del abdomen durante la ejecución del ejercicio. El siguiente ejercicio que vamos a hacer tiene como objetivo fortalecer el abdomen y también la estabilidad. Vamos a hacernos boca abajo en cuatro puntos de apoyo. Debemos verificar que las rodillas estén alineadas debajo de la cadera y las manos debajo de los hombros. La cabeza debe estar a la altura de la espalda. Tomamos aire y exhalando ajustamos el abdomen y vamos a levantar una pierna y el brazo contrario al mismo tiempo. Debemos mantenernos en equilibrio desde la sensación del abdomen y la sensación de alargamiento. Inhalando regreso al piso apoyando y exhalando levanto la otra pierna y el otro brazo. manteniendo el ajuste del abdomen. Regresamos inhalando apoyando en el piso y exhalando nuevamente cambio. Y para descansar llevamos la cola hacia los talones. Esta posición se llama adoración y nos ayuda a relajar la parte lumbar. Con este ejercicio podemos hacer unas repeticiones entre seis y ocho veces. Vamos a hacer el ejercicio de flotación de piernas acostados de medio lado. Iniciaremos acostándonos de costado, asegurándonos que nuestra cabeza, hombros y cadera se encuentren en línea recta. Las piernas deben estar totalmente estiradas dentro de esta misma línea o ligeramente hacia adelante. El brazo que se encuentra en la parte superior podemos apoyarlo en la parte de adelante. La mirada debemos mantenerla siempre al frente. Tomamos aire subiendo la pierna derecha y exhalando levanto la pierna izquierda. Sostengo desde el ajuste del abdomen y descanso al piso. En este ejercicio es muy importante mantener la pelvis en su lugar y no dejar que se balancee hacia adelante o hacia atrás. Los invitamos para que asistan a nuestro centro de entrenamiento Vida Activa de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Nuestra institución, Problemas Urinarios, lo invitamos a conocer la nueva clínica de incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria es toda pérdida involuntaria de la orina y es más común de lo que parece. Según las estadísticas, cerca de 15 millones de personas en Norteamérica padecen de este problema. Sin embargo, solo el 15% de ellas consultan al especialista debido a que la gran mayoría se rehúsa a acudir al médico por razones como vergüenza, desconocimiento de tratamientos efectivos o temor por los altos costos de los tratamientos y prefieren asumir la incontinencia como una situación normal en sus vidas. La clínica de incontinencia urinaria es una consulta especializada que tenemos en la Fundación Santa Fe de Bogotá como parte de otro grupo de clínicas que se conoce con el nombre de clínicas urológicas, dentro de las cuales están la clínica de la próstata y la clínica de litiasis urinaria. La clínica de incontinencia fue creada como necesidad básicamente porque la incontinencia urinaria es una enfermedad altamente frecuente en la población. Se calcula que más o menos una de cada seis personas puede tener algún grado de escape involuntario de la orina, lo cual hace que ésta sea una patología muy frecuente y que requiera una atención especializada y es la razón de ser de tener una consulta especializada en el manejo de la incontinencia urinaria. Esta enfermedad afecta tanto a mujeres como a hombres y se presenta con mayor frecuencia al aumentar su edad. Sin embargo, los niños también pueden sufrir de esta afección que puede generarse por diversas causas. En la actualidad se considera que la incontinencia urinaria es una de las enfermedades que más afecta la calidad de vida de las personas, ya que interfiere con sus actividades cotidianas, genera aislamiento, inseguridad y pérdida de la confianza. En esta clínica de incontinencia urinaria no solo trabajamos los urólogos, es un grupo multidisciplinario de especialistas como ginecólogos, fisiatras y expertos en el manejo de las patologías del piso pélvico que de una manera grupal hacemos un diagnóstico global del problema de incontinencia urinaria que tienen los pacientes. ¿Y esto por qué? Porque la incontinencia urinaria no es única, existen diferentes subtipos de incontinencia urinaria y se requieren de ayudas diagnósticas especializadas como la que tenemos nosotros que es la videourodinamia que nos permite clasificar muy bien el tipo de incontinencia urinaria que tiene el paciente. También nos permite clasificar los pacientes con problemas neurológicos que afecten su tracto urinario en una consulta especializada dentro de la clínica que es la consulta del paciente lesionado medular y de patologías neurológicas específicas que es una consulta que se hace todas las semanas en la clínica de incontinencia y adicionalmente nos permite ofrecer las mejores opciones de tratamiento para la cura de la incontinencia urinaria, llámese tratamientos médicos, llámese rehabilitación del piso pélvico a través del grupo de fisioterapeutas que trabajan con nosotros para este propósito o procedimientos o intervenciones para el tratamiento de la incontinencia urinaria. Para brindarle un diagnóstico integral al problema de la incontinencia, el Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá cuenta con una nueva clínica de incontinencia urinaria a cargo de un grupo interdisciplinario de especialistas que con base en los resultados de los exámenes practicados al paciente plantean el tipo de tratamiento adecuado a seguir. Todo esto con el objetivo de brindarle una mejor calidad de vida a sus pacientes. Tratamiento con láser verde, técnica segura e innovadora para la hiperplasia benigna de próstata. La Fundación Santa Fe de Bogotá lidera uno de los procedimientos más revolucionarios para aquellos hombres que sufren de hiperplasia benigna de próstata. El láser verde es el avance más importante para tratar el agrandamiento benigno de esta glándula. En la clínica de la próstata hacemos una aproximación diagnóstica muy juiciosa en los pacientes para tratar de clasificar la severidad de sus síntomas urinarios y con base en la severidad de los síntomas urinarios definir cuál es la mejor opción de tratamiento. Contamos con todas las alternativas diagnósticas desde procedimientos como la videourodinamia o procedimientos de urodinamia no invasiva como la uroflujometría, procedimientos como la ecografía de las vías urinarias que nos permiten evaluar muy bien el tracto urinario y toda la parte de procedimientos endoscópicos para la evaluación de la próstata y de la vejiga. Esto nos permite clasificar adecuadamente los pacientes. La gran mayoría de ellos van a requerir tratamiento con medicamentos que buscan disminuir el tamaño de la próstata y relajar la próstata para que las personas puedan urinar mejor. Pero algunos pacientes con síntomas muy severos o pacientes que ya han sido tratados con medicamentos y que no mejoran van a requerir intervenciones. Las intervenciones de la próstata se pueden hacer por dos vías dependiendo del tamaño de la próstata. Si la próstata es una próstata pequeña y cuando habla de pequeña es de menos de 60 centímetros cúbicos, se puede hacer un procedimiento endoscópico que clásicamente se ha llamado la resección transuretral de la próstata. Cuando las próstatas son más grandes de eso, generalmente tenemos que hacer una cirugía abierta o cirugía laparoscópica para resecar la próstata que está obstruyendo para orinar. Una técnica novedosa que es la inclusión del láser, específicamente el láser de luz verde, es una de las tecnologías que hemos adoptado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, que nos ha permitido varias cosas. La primera, lograr tener una efectividad bajo un procedimiento mínimamente invasivo y un procedimiento endoscópico una efectividad adecuada, teniendo mínimas complicaciones para el paciente, mínimos riesgos de sangrado, con una reducción importante de la estancia hospitalaria y de hecho muchos pacientes se manejan de manera ambulatoria y algo que es muy importante que es el tiempo que el paciente requiere tener una sonda después de la cirugía que es muy corto. Como todos sabemos, el láser lo que es básicamente es la amplificación de una luz y lo que la luz concentrada en un punto está generando es vaporización del tejido de la próstata y esa vaporización es la que va a producir la desaparición del tejido que obstruye para orinar y mejora de esta manera los síntomas urinarios del paciente. Los pacientes habitualmente retornan a sus actividades laborales muy rápido, el riesgo como menciono de sangrado se minimiza y el riesgo de complicaciones con las cirugías convencionales se minimiza de una manera muy importante. Entonces creo que es una muy buena alternativa para muchos pacientes con síntomas urinarios que deseen una opción definitiva para el tratamiento de sus síntomas o en aquellos que ya han tenido un tratamiento previo con algún tipo de medicamento o inclusive otra intervención que no haya funcionado de una manera adecuada. En nuestro buzón formule sus preguntas de salud, nuestros profesionales responderán. Por definición es la inflamación del tracto urinario que generalmente ocurre por infecciones bacterianas. Se conocen dos tipos de infección urinaria, la llamada cistitis que es la infección urinaria baja que compromete únicamente a la vejiga y se caracteriza por síntomas de afán para orinar, dolor al orinar, orinadera frecuente. Es una enfermedad que le ocurre por lo menos a una de cada dos mujeres en toda su vida, pero más o menos el 30% de esas mujeres van a seguir haciendo recurrencias de infección urinaria. Esto es una cosa muy importante que se debe tener en cuenta porque eso hace que la infección urinaria y la cistitis sean una de las principales causas de consulta a los servicios de urgencias si no la más frecuente. Y existe otro tipo, otra clasificación de la infección urinaria que es la infección urinaria alta o la pielonefritis, que tiene los mismos síntomas de la cistitis pero además de eso tiene dolor y se asocia habitualmente a fiebre. Es una infección que compromete mucho más el organismo y que muchas pacientes requieren tratamientos intrahospitalarios para aliviar sus síntomas. ¿Qué produce o qué factores de riesgo hay para la infección urinaria? Hay varios. La edad del paciente es muy importante. Las mujeres en edad reproductiva aumentan su riesgo de infección urinaria y de hecho la vida sexual es un factor de riesgo para la infección urinaria en la mujer. En los hombres el no ser circuncidados es un factor de riesgo para tener infecciones urinarias. Existen otros factores de riesgo como ciertos factores anatómicos. Las mujeres que tienen incontinencia urinaria tienen mayor probabilidad de que su ambiente vaginal se altere y tengan infecciones urinarias por esta razón o las mujeres que tengan la vejiga caída, por ejemplo, es un factor de riesgo de infección urinaria. Y otros factores comportamentales como pueden ser ciertos hábitos de consumo de líquidos, ciertos hábitos de consumo de ciertas sustancias que pueden provocar con mayor facilidad infección urinaria y la menopausia que es otro claro factor de riesgo en la mujer porque la atrofia de los genitales hace que ocurra con más frecuencia de infección. ¿Qué es lo importante de la infección urinaria? Reconocer los síntomas, hacer un adecuado diagnóstico y hacer un tratamiento que permita evitar que las pacientes sigan haciendo recurrencias de infección urinaria. Las recomendaciones más importantes para las mujeres y para los hombres que hacen infección urinaria tal vez es aumentar el consumo de líquidos de una manera importante, por lo menos tres litros de agua al día, creo que es una política muy sana. Orinar por horario, hay muchas mujeres que olvidan orinar y van al baño un par de veces al día únicamente en la mañana y en la noche. Es sano ir al baño cada dos horas a desocupar la vejiga, tengan o no tengan deseo de orinar. Si las mujeres tienen vida sexual activa, es importante orinar después de la vida sexual y eventualmente cierto tipo de sustancias que previenen la aparición de infección urinaria como cierto tipo de frutas, específicamente los arandanos o el cranberry, se ha demostrado en estudios humanos como el utilizar extractos estandarizados de cranberry, específicamente tabletas de cranberry, disminuyen el riesgo de que las mujeres hagan infección urinaria de una manera muy importante. Envíen sus preguntas e inquietudes o consulten más información en salud en nuestras redes sociales, Facebook y en Twitter. Los esperamos en nuestra próxima emisión de Salud Vital, el magazine de la Fundación Santa Fe de Bogotá. ¿VIVO encontrar con este año? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.